¿Qué quisiera decirles es que enfrentamos una decisión muy difícil y muy determinante entre el sí y el no? Y quisiera invitarlos a todos a votar en conciencia y a poner sobre la urna lo que ustedes sienten más en su corazón después de analizar los textos y sobre todo el contexto. Me siento en la responsabilidad de decirles que yo he tomado la decisión de votar por el sí, pero ese voto en ninguna forma excluye a los que votan por el no. Respeto profundamente la decisión de unos y de otros cuando lo hacen honestamente y sé que desde las dos partes hay gente muy honesta. Mi decisión viene de haber vivido el contexto durante por lo menos 30 años en medio de la guerra y acompañando a las víctimas, de haber acompañado a cerca de 4.000 personas que soñaron con este momento de la paz y que están muertos, la inmensa mayoría asesinados en esta guerra absurda cuando estaban en desacuerdo con los que de todos los lados tomaban las armas. Estoy convencido que el texto como existe y que por supuesto es muy discutible y que lo encuentro muy valioso y con vacíos es el mejor texto que podíamos producir en las circunstancias actuales y que tenemos que tomarlo como una totalidad, no como frases sueltas o parágrafos, porque solo como totalidad ese texto nos puede asegurar que se diga toda la verdad, que no haya impunidad, que se restaure a todas las víctimas y que no haya repetición. Y finalmente quisiera decirles que de todas maneras vamos a enfrentar grandes desafíos para construir a partir del día del plebiscito y espero que tengamos la grandeza de unirnos e incorporando los elementos que unos y otros hayamos puesto con esta ilusión de la paz. Al tomar esta decisión por el sí, quiero finalmente dejar muy claro que si bien tengo un agradecimiento sincero por el presidente Santos que se jugó todo su capital político por la paz, quiero ser muy sincero, no me interesa para nada el futuro político de Juan Manuel Santos y su coalición, no me interesa para nada el futuro político de Álvaro Uribe y sus candidatos, no me interesa para nada el futuro político de las FARC, lo único que me importa es que podamos vivir en este país como seres humanos.